Hola, ¿qué tal? Al público de TV Noticias, yo soy Rolfo Caranza y me encuentro con el Dr. Julio Saldaña, él es cirujano plástico y director de la Unidad Quirúrgica Médica Norte. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor? Bien, gracias. Pues agradeciéndole, doctor, que nos preste su tiempo para esta entrevista para la televisión regional y obviamente para las redes sociales en todo el mundo, desde Tijuana, Baja California, México, por supuesto. Bueno, el doctor, él es cirujano plástico certificado, él pertenece a la asociación, o que es un colegio, doctor, de cirujanos plásticos de la República Mexicana, nos puede platicar. Bueno, pertenezco a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructivo, aquí en la localidad, al Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Tijuana, a la Asociación Americana de Cirugía Plástica y, lo más importante, creo yo, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructivo. ¿Por qué se ocupa la certificación, doctor? Es muy importante porque al tener la certificación, el paciente puede tener la certeza de que su médico hizo una especialidad en cirugía general, una especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Acude con frecuencia a congresos, tiene una recertificación cada cinco años y, sin lugar a duda, es el médico que le puede ofrecer un mayor porcentaje de éxito en cualquier procedimiento de cirugía plástica, sea estético o sea reconstructivo. ¿En el caso de la reconstructiva, en qué caso se utiliza, doctor? Bueno, la reconstructiva cubre una muy amplia gama de deformidades del labio y paladar fisurado, deformidades de la oreja, pacientes quemados, pacientes posteriores a trauma facial. Es una gran, una gama muy amplia de procedimientos de índole reconstructiva, igual como los hay en cirugía plástica, estética. Fíjese que antes de entrar aquí a su consultorio, estaba yo en recepción platicando con algunos pacientes suyos, principalmente mujeres y uno que otro hombre también por ahí y sentían contentos y les preguntaba yo de manera muy discreta, obviamente nombres no voy a dar por cuestión de ética profesional, sentían muy contentos en cuestión de autoestima y les preguntaba qué tipo de procedimiento quirúrgico se hicieron con usted y me decía, una persona me dijo pues que la nariz y me sorprendió mucho doctor porque no se le notaba que tuviera una cirugía, se veía totalmente natural y por ahí hace muchos años un amigo mío médico que en paz descanse, que también era cirujano plástico, decía si se nota la cirugía no es buen cirujano y me di cuenta de que también por ahí una muchacha que traía aumento de senos, no se le notaba naturales y eso a mí me da una certeza de seguridad, de satisfacción de saber que usted, sus cirugías a las personas no se les nota. Bueno, eso es algo que procuramos y definitivamente que todos los médicos quisiéramos obtener resultados naturales en la nariz, en el restiramiento facial, cuando inyectamos grasa a los glúteos, cuando ponemos unas prótesis de gusto, desafortunadamente los pacientes en ocasiones te piden algo que está fuera de proporciones y no voy a culpar a ningún médico que al tratar de complacer a sus pacientes a veces caigamos en exageración, pero lo ideal es efectivamente que el resultado sea natural, que no caigamos en exageraciones de esas pompis enormes. Sí, qué feo se ve el doctor. Esas narices pellizcadas, exageradamente proyectadas, pero bueno, eso ya también depende de lo que el paciente te está solicitando. Sí, fíjese que me ha tocado ver, yo digo, qué falta ética profesional por parte de los médicos que se prestan a eso, afortunadamente para usted que nos está sintonizando en este momento, pues el doctor Zalaña es un hombre totalmente serio, más ya lo habíamos comentado, fuera del aire 27 años practicando lo que es la cirugía plástica, un médico muy reconocido que jamás de los jamases ha tenido una reclamación por parte de nadie. Y para que usted sepa los procedimientos quirúrgicos del doctor Julio Zalaña, cirujano plástico por supuesto certificado, doctor nos puede platicar dentro de sus procedimientos, sabemos que está la lipectomía, ¿qué significa esto doctor? Bueno, la lipectomía, el nombre más correcto sería la abdominoplastía. La abdominoplastía es aquella cirugía que llevamos a cabo en pacientes que después de haber tenido uno o varios embarazos o después de haber bajado una cantidad significativa de peso, tienen flacidez en la piel de su abdomen, flacidez de los músculos abdominales, a veces exceso de grasa en la región de la cintura y a través de una abdominoplastía o lipectomía nosotros podemos quitar el exceso de piel, ajustar ese exceso de piel, unir los músculos y a través de liposucción mejorar o definir la cintura, la zona de la espalda y ahora con mucha frecuencia también te solicitan que esa grasa en lugar de tirarla pues póngame poquito en las pompis, etcétera y claro es válido y es seguro. Y es válido, le quiero hacer un comentario al doctor y a usted que nos ve, por supuesto, decía el doctor que la grasa que le quitan a esas personas en la lipectomía, se la ponen en las pompis o en los senos, que el cuerpo las acepta además que traen células madres naturales, las propias doctor. Bueno, si se sabe que la aplicación de grasa mejora la calidad de la piel, eso se ve más reflejado cuando nosotros utilizamos la grasa para cara, cuando hacemos transferencia de grasa en cara, donde la ponemos con cierta frecuencia a nivel de los surcos, a nivel de pómulos o malares, a nivel de los labios, en las líneas del entrecejo, en el área del perigallo, etcétera. Vemos que además de la función de relleno que con frecuencia deseamos, también mejora la calidad de la piel, la piel la vemos más brillosa, más de mejor calidad. Bueno, pues ya lo está escuchando. Doctor, la rinoplastía, ¿qué significa? La rinoplastía es la cirugía a través de la cual podemos mejorar alguna deformidad en la nariz. Lo más frecuente, puntas nasales anchas, paciente con huesito o jiva, en donde pues básicamente lo que hacemos es tratar de definir la punta nasal, proyectar la punta nasal, bajar el dorso o jiva, si es lo que se requiere, adelgazar lo que viene siendo la pirámide nasal. Depende de lo que arroje la entrevista con la paciente, pues es lo que vamos a hacer y lo que nosotros sugerimos, obviamente. Es para mejorar la estética de la nariz, por supuesto, y de paso pues su respiración por ahí, que luego los otorrinos también lo recomiendan. Blefalo. Ay, doctor, ustedes tienen unas palabritas, pero bueno, blef... Sí, es la cirugía de los párpados. La cirugía de los párpados, pues básicamente tiene el objetivo de eliminar el exceso de piel como este del párpado superior, con frecuencia tratar las bolsas de grasa del párpado inferior, que los pacientes le llaman a veces las ojeras. Entonces, la cirugía de párpados es una cirugía sencilla, generalmente la hacemos con anestesia local y sedación, una hora, una hora y quince. Objetivos, eliminar el exceso de piel del párpado superior, eliminar las bolsitas del párpado inferior, eliminar la laxitud también del párpado inferior. Básicamente esos son los objetivos. Cirugía de una hora y quince minutos, alta el mismo día, pronta recuperación. Oye, qué rápido. Entonces, ¿se puede llamar que son cirugías ambulatorias? Ambulatorias, cualquier procedimiento que implique que el paciente se puede ir a casa el mismo día. El mismo día. Tenemos por aquí otro procedimiento que el doctor Julio Saldaña, cirujano plástico certificado, el peeling. ¿Se pregunto ese peeling láser? Sí, el peeling básicamente es la exfoliación de la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, lo cual lo podemos hacer ya sea con sustancias ácidas o con un láser. Un rayo láser básicamente lo que hace es que causa una quemadura electrónicamente controlado de la epidermis y cuando la epidermis se cae y se regenera con una nueva, pues va a haber mejoría en cuanto a las arrugas finas, el poro abierto, algunas manchas de la edad y en general es una piel que tiende a verse rejuvenecida. Esto lo asociamos con mucha frecuencia a inyección de grasa para resultados aún mejor. Excelente, doctor. También tenemos otro procedimiento que es el levantamiento y reducción de senos. ¿En qué casos se maneja todo eso, doctor? Bueno, hay muchas pacientes que tienen el problema de un busto muy grande, un busto que a la larga les causa problemas de su columna dorsal. En esos pacientes generalmente el busto grande se acompaña de ser un busto caído. Entonces hacemos con cierta frecuencia reducción, con levantamiento de busto o también con frecuencia pacientes que tuvieron sus bebés, que lactaron sus bebés, que su busto quedó pequeño y caído. Y bueno, en esos pacientes en ocasiones hacemos solamente levantamiento sin reducirlo ni aumentarlo o con frecuencia levantarlo y poner un pequeño implante o utilizar un poquito de grasa para darle un poco más de volumen. Entonces en el busto puede haber reducción con levantamiento, levantamiento solamente sin reducirlo ni aumentarlo o levantamiento de busto con aumento, es decir, la utilización de un implante. El famoso implante que son extremadamente seguros. Extremadamente seguros, sí. En la mayoría de los casos el resultado es satisfactorio. Existe la posibilidad de complicaciones como lo hay en todas las cirugías plásticas, pero es algo que se debe de platicar con la paciente y explicarle bien para que la paciente bien informada tome la decisión. Doctor, también ustedes practican en la cirugía plástica lo que es esta intervención quirúrgica de cara, cirugía de cara. Sí. El restiramiento facial, Rodolfo. El restiramiento facial es un procedimiento que lo podemos dividir en restiramiento facial bajo cuando nos referimos a las mejillas y al cuello y restiramiento facial alto cuando nos referimos al levantamiento de las cejas. Hay ocasiones en que hacemos todo junto. Hacemos el restiramiento de mejillas, cuello, levantamiento de cejas e incluso le agregamos párpados arriba y abajo. Eso sería un restiramiento facial completo con el levantamiento de cejas, mejillas, cuello y párpados arriba y abajo. Me ganó usted la respuesta, doctor. Le iba a preguntar que si ya ve que hay personas que se hacen cirugía en la cara, se estiran la cara, pero el cuello se les ve arrugadísimo. También ustedes hacen ese tipo de estiramiento. Sí. Generalmente cuando hacemos un restiramiento de mejillas y cuello, involucra mejoría en lo que viene siendo la mejilla, lo que viene siendo los jowls o la piel flácida de esta zona y lo que viene siendo el cuello cuando tensamos en forma lateral y posterior la piel excedente del cuello. Gracias, doctor. En caso, regresando un poquito a lo que es el aumento de busto cuando se utilizan los implantes, doctor. ¿Esta cirugía es muy tardado la recuperación? ¿Son muchos días? ¿Son meses? No, la cirugía de implantes mamarios generalmente, la mayor parte de las veces es una cirugía que la llevamos a cabo en una hora y 15, una hora 20. La paciente tiene que guardar mucho reposo, 4 a 5 días. Y la paciente generalmente a las 3 semanas está reincorporada a la mayoría de sus actividades físicas. Yo al mes les autorizo que hagan ya todo lo que ellas estén acostumbradas a hacer. Durante las primeras 3 semanas procurar no hacer grandes esfuerzos, no levantar objetos muy pesados. Pero a los 5 o 6 días se reincorporan a un trabajo relativamente tranquilo, un trabajo de oficina. En aproximadamente 5 días la paciente se puede reincorporar. Doctor, es muy común que, y es muy sabido que llegan algunas pacientes hablando de lo que es aumento de busto, diciendo, doctor, quiero tener unos senos de tal tamaño, no sé cómo se midan, ¿no? Y resulta que su conflexión pues no le permite esto. ¿Cuáles son los criterios médicos profesionales que se utilizan para decirle a su paciente, ese es el tipo de tamaño que te conviene? Bueno, uno no puede imponerles el volumen del busto a escoger. Lo que uno creo que tiene la obligación es decirle, de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu peso, de acuerdo al diámetro de tu tórax, lo ideal es que tú te pongas un implante en el rango de este a este otro volumen. Desafortunadamente las pacientes en ocasiones tienen la pretensión de tener un busto más grande de lo que es lo proporcional. Creo yo que debemos establecer un límite, hasta cierto límite, si lo que vamos a provocar es una deformidad, yo aconsejo no hacerlo, pero sí en ocasiones creo que todos ponemos implantes a veces más grande de lo que nosotros sugerimos, sin caer tampoco en esas exageraciones de 800, 900 mililitros, lo cual pues ya es algo monstruoso. Sí, doctor, y respecto a lo que es el levantamiento de la frente de esta intervención quirúrgica, ¿para qué fue diseñada? Bueno, el levantamiento de la frente, su uso más común hoy en día es levantar lo que viene siendo la ceja, con el tiempo las cejas tienden a bajar y básicamente a través, existen cirugías sencillas, en donde a través de incisiones pequeñas podemos lograr un levantamiento de la parte lateral de la ceja, de forma tal que el paciente se vea rejuvenecido en la zona periorbital. Tijuana, para las personas que nos ven alrededor del mundo, se le puede considerar la capital mundial de lo que es la cirugía bariátrica, donde les ponen el bypass o la manga gástrica y adelgazan de manera increíble las personas con obesidad mórbida, ¿qué pasa con toda esa piel? ¿Ustedes hacen esa cirugía post bariátrica? Claro, y se ha vuelto un procedimiento cada vez más frecuente, las pacientes o los pacientes después de perder, de pérdida masiva de peso, digamos 70, 80, 100 libras, pues van a tener problemas de flacidez en el área de los pechos o de los senos, en el área del abdomen, en el área de los brazos, en el área de los muslos, en el área del cuello, en el área de las pompis, entonces sí, con mucha frecuencia hacemos abdominoplastías circunferenciales o lo que le llaman el lower body lift, que es el levantamiento corporal bajo para esos pacientes después de pérdida masiva de peso, con frecuencia hacemos levantamiento de busto, plastía de los brazos o brachioplastía, plastía de los muslos e incluso restiramientos faciales en pacientes relativamente jóvenes, pero que después de haber bajado 80 o 100 libras, pues evidentemente que les va a provocar flacidez importante a nivel del cuello, a nivel de las mejillas, etcétera. Sí, la cirugía plástica en pacientes posbariátricos, es decir, posterior a la pérdida masiva de peso, juega un papel muy importante en la práctica diaria de la mayoría de los cirujanos plásticos de la localidad. Doctor, porque interesante, son muchos los procedimientos, todos totalmente con una certificación en sus conocimientos, su clínica, ¿algún otro procedimiento que yo esté pasando por alto que usted también realiza aquí en la unidad quirúrgica médica norte? Pues bueno, llevamos a cabo procedimientos a veces más sencillos, implante de mentón, inyección de grasa en cara, implantes de pantorrilla, implantes en la región de glúteos, que ahorita es más común la transferencia de grasa y estamos como más acostumbrados a hacerlo en este momento, pero hay ocasiones en que la paciente no tendrá grasa y tenemos que recurrir a un implante de glúteos, a un implante de pantorrillas, diversos otros procedimientos estéticos. Sí, interesante doctor, usted ya escuchó al doctor Julio Saldaña, cirujano plástico certificado, orgullosamente tijuanense. Así es. Obviamente reconocido también en Estados Unidos, usted que nos ve de qué lado de la frontera, vamos a poner abajo del video los datos, cómo se lo puede contactar si a usted le interesa el que le haga una revisión para ver qué puede mejorar de su cuerpo, de su estado de ánimo, recuerde que la vida es solamente una vez y hay que vivirla vivos y contentos y por qué no, con belleza, con belleza física interior. Doctor, algo más que quiera agregar usted. Muchas gracias, doctor, pues sería todo. Pues le quiero agradecer al doctor Julio Saldaña, cirujano plástico certificado de aquí de la Unidad Quirúrgica Médica Norte, el que nos haya otorgado esos minutos. Y ustedes no se vayan, síganos sintonizando, busquen al doctor Julio Saldaña ahí en Google, lo van a encontrar y verá magnífico su trabajo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. A usted muchísimas gracias. Gracias.